La Dirección Oriente Pucalpa del Instituto Penitenciario viene realizando un arduo trabajo para resocializar a los internos del penal de Potracancha. Tal es así, que en este establecimiento penitenciario se ha puesto en marcha un programa de suma importancia, programa que ayudará a recuperar a jóvenes entre 18 y 25 años de edad que respondan al perfil diseñado por un personal multidisciplinario de tratamiento debidamente seleccionado, los cuales cumplen un trabajo importante en el penal de Potracancha. Y como parte del trabajo que realiza el programa Creo, en esta oportunidad se graduaron cinco jóvenes quienes culminaron el nivel secundario, lo cual les da la oportunidad de perfilarse en alguna carrera técnica, claro, estudiando en el penal de Potracancha, siempre incentivados por los grandes maestros profesionales de esta Dirección Centro Oriente del INPE. La ceremonia se dio inicio con la entonación del himno nacional, como buenos patriotas, todos de pie, con la presencia de las autoridades locales, lo cual da realce a esta magnífica ceremonia. Los graduantes lucían nerviosos, ya que en esta oportunidad estuvieron acompañados de sus familiares, quienes llegaron para visitar y apoyar a sus hijos en este importante proyecto, asimismo, de sus compañeros internos del pabellón especial que tiene el programa Creo en el penal de Potracancha. Las palabras de las autoridades no se hicieron esperar, como la del director del INPE, quien felicitó a estos cinco jóvenes que buscan la resocialización y convertirse pronto en profesionales. El penal de Huánuco, como siempre les digo, representa una oportunidad, primero de arrepentirse, ser conscientes de lo que hemos hecho, y luego de mejorar esta situación de nosotros. Si alguien ha venido con primaria, acá termina su primaria, termina su secundaria. Eso es lo positivo. Yo, en verdad, me siento muy contento de que estén junto a sus familias, a sus compañeros, porque también le dan ese impulso a los demás, ese motivo, esa motivación, estímulo a sus compañeros para que continúen adelante. Ustedes no se van a quedar con quinto, estoy seguro, porque este paso le lleva a la siguiente grada, a una educación superior. Nuevamente, felicito las acciones que realiza el programa Creo y que sea muy bonita la ceremonia, como creo que ya lo han preparado. Seguidamente, se presentó ante las autoridades a los alumnos del programa Creo, que por cierto son las siglas de las palabras Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades. Cada alumno graduado fue llamado y recibió el aplauso de los presentes. Asimismo, también tenemos al señor Walter Huertas, que también es alumno agresado. Por favor, Huertas, ponte de pie. Asimismo, también tenemos en esta promoción al señor Johnny Alfaro Trujillo. También tenemos al señor Rildo Rommel Alfaro Trujillo. Con ese de pie, fuertes palmas para este momento. Y concluyendo con esta lista, concluyendo con este grupo de emprendedores exitosos, al señor Joel Bartolomé Soria. Pido suerte y palmas para ellos, los egresados de la promoción 2014, el SEBA András Unida Escolar de Enso Prado. Este programa tendrá siempre el apoyo de la actual directora de la región oriente Pucalpa del INPE, tal como lo afirma la licenciada Eufemia Rodríguez Loaiza. Así es, usted lo ha dicho, son los frutos del esfuerzo de los profesionales y es el objetivo que nosotros queremos alcanzar como institución, el INPE, la resocialización. La resocialización quiere decir que nuestros internos que tenemos en este programa, creo, se reeducan, se reincorporan y se rehabilitan a través del esfuerzo desplegado de profesionales. Para esto, este programa creo que significa construyendo rutas y esperanzas y oportunidades. Tenemos 49 internos, de los cuales es nuestra esperanza en la resocialización. El INPE ha desplegado un presupuesto importante para los profesionales y para que funcionen los programas. Por ejemplo, el CREO tiene su taller de informática, de corte de confecciones, taller de carpintería, y diversos otros talleres que dentro del plan anual para cada año se programa. Y, bueno, en esta semana ha habido un acto muy importante que ha sido la graduación de cinco internos que se han graduado para pasar a la... han terminado la secundaria. Y esto con un convenio que hemos tenido con un colegio emblemático, León Soprado, de acá de Huánuco. Estos internos, estos 49 internos que pertenecen al programa, creo, ¿están aislados, están separados de los demás internos? En el penal de Huánuco tenemos una capacidad de 888 internos. Para 888 internos. A la actualidad ya sobrepasa la población. Tenemos 2.503 actualmente. Más entran, menos salen, por el tema de los beneficios. Y el programa, creo, sí, tiene un pabellón para ellos, aislado, de los nueve pabellones que existen, ¿no? Es un pabellón bastante adecuado para ellos en el tema, no hay hacinamiento, porque nosotros tenemos que trabajar con un grupo pequeño para lograr nuestro objetivo. ¿Qué se busca con esto? La resocialización. De que ellos tengan capacidades, destrezas y aprendan para poder subsistir cuando salgan a la sociedad, ¿no? Aprendan costura, aprendan carpintería, aprendan a digitar, ¿no? En sus talleres de informática. Eso es. Entonces le damos esas... Hay instituciones que sí contribuyen y apoyan a este trabajo. Así es. Hay instituciones de esta bella ciudad de Huánuco que se suman al esfuerzo y a la tarea de la resocialización. Licenciada, ¿hay un trabajo de capacitación que se va a hacer con el personal en los próximos días? Así es. Así es. Nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo de personas a través de recursos humanos y con un presupuesto pequeño, ¿no? Que estamos organizando para que los servidores penitenciarios de las tres áreas, seguridad, tratamiento y administración, puedan capacitarse, reactualizar y estar, pues, ¿no? Capacitados en el tema de ética pública y anticorrupción. ¿Esto es referente, tal vez, a los casos que hayan sucedido en algún momento con el personal del INPE? Yo ya me encuentro 14 meses en esta gestión y en 2014 lo hicimos. Hicimos durante el año en nuestro plan de desarrollo de personas esos temas, otros temas que refuerzan, ¿no? Liderazgo y otros temas también de anticorrupción, ¿no? Ya esto está en el plan, en el plan anual y ahora estamos iniciando nuevamente con este tema de ética pública y anticorrupción. Estos temas siempre se han recomendado al personal, no solamente en los talleres, ¿no? En las formaciones que solemos hacer en el penal de Huánuco, los días lunes, al personal de seguridad se les recomienda siempre que ellos cumplan sus funciones a cabalidad, con transparencia, probidad, entrega, vocación mística hacia la institución a la cual pertenecemos. Licenciada, por otro lado, hay un hacinamiento total en el penal de Potracancha y se tiene conocimiento de que hay la construcción de un nuevo penal. ¿Cómo va ese tema? Bueno, esta dirección regional de Oriente Pucalpa cuenta con tres penales en esta actualidad, ¿no? Tenemos Pucalpa, que se está remodelando y ampliando en su totalidad para una capacidad de 1.300 internos. Huánuco, bueno, está hacinado en la realidad. Tenemos otro penal que queda en Cerro de Pasco, Cochamarca, que próximamente también ya va a ser entregado y pues ya haremos los procedimientos, las estrategias que correspondan para solucionar el problema de hacinamiento. Tenemos 20 hectáreas de terreno en Tingo María, Castillo Grande, Venado Pampa. Y el INPE tiene un presupuesto, ya está en la fase de preinversión. Ahí se da los estudios, ¿no? Estamos viendo el tema del agua, energía eléctrica, cómo hacemos, infraestructura de Lima, del INPE está viniendo para poder hacer todos sus estudios y ya próximamente estaremos colocando la primera piedra en Tingo María. La graduación fue a todo dar, ya que luego de la ceremonia saltaron al escenario la orquesta de moda conformada por jóvenes músicos internos del penal de Potracancha, lo cual puso a bailar a los graduados y familiares. ¡Vamos a alcanzar! ¡Vamos a alcanzar! ¡Vibres, vibres! ¡Vibres como el equipo de eso! ¡Vibres, vibres! ¡Vibres como el equipo de verdad! ¡Vibres, vibres! ¡Vibres todos queremos! ¡Vibres, vibres! Por iniciar, tenemos una presentación con un chavarito para todos ustedes. Somos libertad para conquistar tu corazón. ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos, chicos! Ahí, ahí su pieza de ustedes. Conta las palmas, que no podamos... A ver las palmas. Las palmas de ustedes, chicos. ¡Vamos, chicos! 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 Así de esta manera, este importante programa. Construyendo rutas de esperanza y oportunidades. Que, por cierto, Huánuco fue una de las primeras regiones en contar con este trabajo que resocializa a los jóvenes en el penal de Potracancha. ¡Vamos, chicos!